¡Apareció David Ramírez! ¡David Ramírez, pura vida para Costa Rica! Dos a uno, las cosas en su sitio. Sí, las cosas en su sitio para el que tuvo la iniciativa de adelantarse mejor, de tener más determinación. ¿Qué pase el de Borges, magistral? Esto es un pase que lo que llamamos del volante organizador. Bueno, hemos venido comentando la importancia de este jugador, y bueno, no solamente para esta selección tica, que ya sabemos lo que ha hecho Borges. Este es un pase que te pone de cara a gol en un solo lanzamiento. Y es un golazo por el nivel de dificultad para definirla, con el portero encima, no era fácil, no la pudo sacar el defensor, Carlos. La terminó de mandar al fondo de la red, diría yo más bien, el defensor de Jamaica. Pero valorar ese pase, prácticamente es medio gol, y también, obviamente, el complemento al delantero.